Continuamos aquí en esta edición del Central. Ustedes saben que durante la tarde de hoy se produjeron desmanes en el Capitolio, en los dos edificios que hacen la función de Congreso, de poder legislativo en los Estados Unidos, mientras se debatía el recuento de votos de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Cientos, algunos hablan de miles de manifestantes de Trump, irrumpieron en los edificios del Capitolio, había más de 15.000 en las calles, pasaron por encima del vallado policial, por encima de la policía, justamente para generar esta situación que estamos viendo. Muchas repercusiones, muchas consecuencias, todavía confrontación en las calles y toque de queda hasta al menos las 6 de la mañana en Washington DC. Está del otro lado Mauricio Zabalza, periodista en los Estados Unidos, para contarnos un poco más de lo que está ocurriendo y de lo que se ha desatado a partir de los hechos de esta tarde. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí Julián Imacio es mi nombre, desde Canal 7 en Mendoza. Hola Julián, crónica de una muerte anunciada de esta parte final del gobierno de Donald Trump, que bueno, terminó con esto que todos los que estamos acá sabíamos que iba a suceder, ¿no? De hecho, Black Land Matter, la organización de Morena, que estuvo en las famosas marchas, había dicho que no iba a participar justamente para no encontrar, sino confrontar a toda esta gente, partidarios de Trump, convocados por Trump y que finalmente atornaron el Congreso y que Trump hoy los llamó patriotas y dijo esto es lo que sucede cuando las cosas, cuando se hace fraude al país. Eso básicamente es lo que dijo. De cualquier manera llamó a la paz, terminó llamando a la Guardia Nacional, que no actuó mucho porque ya había actuado la policía del mismo Capitolio. Finalmente, bueno, la alcaldesa de Washington decreta toque y queda, ya hace un rato largo y si bien quedan partidarios en la calle, ya se acabó la cuestión del Capitolio. Fue un rato una escaramuza que dejó a algunos detenidos, a alguna persona herida en el hospital, que vamos a saber seguramente más tarde cómo es la cuestión. Y por supuesto una tristeza y una herida grande del final de mandato de estos años de oscuridad que tuvo Estados Unidos, ¿no? Ahora, Mauricio, en algún momento se hablaba de golpe, de autogolpe, de la participación civil y muchos dijeron que era un rótulo exagerado, pero que el solo hecho de que se debatiera, de que estuviera sobre la mesa esa posibilidad, marcaba lo histórico de la situación, ¿no? Lo inédito. Yo te voy a contar cómo funciona esta cuestión para que la gente lo entienda. Esto es así. Unos legisladores, liderados por Ted Cruz, legislador cristiano de Texas, ultra de la derecha, más ultra de este país, junto a otros republicanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el Senado, al momento de conceder hoy esta certificación de los votos de la elección, que es un trámite que no dura nada más protocolar de 10, 15 minutos, al desconocer si realmente era mayoría, cosa que no iba a suceder porque todos sabíamos que no iba a conseguir la mayoría, se cae la elección y termina siendo elegido presidente una persona por cada provincia, un delegado por cada provincia y por mayoría siempre se elige presidente. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta que hay 26 estados, provincia no, perdón, estados que son republicanos, Donald Trump hubiera seguido siendo presidente con esta manita y este golpe de estado que se produjo hoy en Estados Unidos, que de cualquier manera se sabía que no iba a ir para ningún lado porque muchos de los republicanos realmente no aceptaron. Entre ellos, el presidente del Senado, que es Mike Pence, que es el compañero de fórmula de Trump y que se había negado rotundamente a no seguir lo estipulado por la Constitución. A tal punto que mañana hace un tweet de Trump diciendo que Mike Pence no tuvo el coraje, no tuvo la valentía de certificarnos a nosotros. Mauricio, contanos si podés un poco de cómo se fue armando esto porque se habla de grupos organizados que durante varios días en la previa se hablaron por redes sociales, se habla de una red social que se llama Parler, acá a nosotros prácticamente ni nos suena y dijeron esta vez vayamos pero no identificables, vayamos casi de civil y que podamos estar por todas las calles de Washington. Y se habla de este grupo Canon o QAnon que es de ultraderecha y que dice denunciar una especie de conspiración de estado profundo contra Donald Trump. Hablarnos de esos dos grupos y de cómo trabajan. El Departamento de Justicia que tuvo un problema con Trump en ese momento los declaró una organización terrorista prácticamente a toda esta gente. A tal punto, no sé si recuerdan, en el medio de la pandemia, de las manifestaciones, tomamos... A ver si lo podemos recuperar a Mauricio, nos estaba contando un poco de cómo funciona. Sí, Mauricio, te recuperamos. Y trajo realmente muchos problemas esa imagen del Congreso de Michigan, incluso varias de estas personas trataron de justamente secuestrar a la gobernadora de Michigan y fueron arrestados por el FBI. Para que te des cuenta cómo es la cuestión y cómo se manejan estas cuestiones, esa nueva red social que no es nueva, que ya tiene un tiempito, yo uno obviamente por curiosidad se mete y realmente es lamentable, realmente es lamentable. Y no me extraño, pasa, hay mucha gente a ver, la mitad del país votó a Trump y de esa mitad del país hay muchos que son realmente ultras y que piensan que Trump es el enviado de Dios en la tierra y, bueno, lo defienden a capa y espada. Ahora, esto que pasó hoy me parece que va a traer un sisma al Partido Republicano, donde por supuesto se van a tratar de apartar de la figura de Donald Trump de acá en adelante. Mauricio, muchísimas gracias por la información, como siempre. Buenas noches. Un abrazo grande. Mauricio Zabalza desde los Estados Unidos contándonos un poco de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy y diciendo algo claro, va a tener consecuencias muy probablemente no solo en lo inmediato, sino que lo que pueda pasar en la política internacional también. Y hablando de política internacional, hoy el propio presidente de nuestro país, Alberto Fernández, tuiteó y es un mensaje de hace escasos 20 o 25 minutos acerca de lo que ocurría hoy en el Capitolio. Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso que ocurrían en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al presidente electo Joe Biden. Hay que recordar que solamente en dos semanas, el 20 de enero, debe hacerse el paso de mando entre Trump y el nuevo presidente de los Estados Unidos.